Se muere siempre, se muere solo, se muere muriendo poco a poco. Se muere sabiendo que no hay retorno, solo una sombra y eterno reposo. Se vuelve a la tierra para hacer polvo y todo es silencio sin luz en tus ojos. Se muere siempre como hoja en otoño, contando inviernos sin tener rostro. Se muere siempre, se muere solo, se muere muriendo poco a poco. Se muere sabiendo que no hay retorno, solo una sombra y eterno reposo. Se vuelve a la tierra para hacer polvo y todo es silencio sin luz en los ojos. Se muere siempre como hoja en otoño, contando inviernos sin tener rostro. Se muere siempre como hoja en otoño, contando inviernos sin tener rostro. Se muere siempre como hoja en otoño.